Bueno, por tercer día de consecutivo, en la mayoría de las sucursales de la cadena están bloqueando camioneros. Sí, 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 la verdad que ya este es un problema que está teniendo la gente de camioneros con Maxi Consumo, nosotros no tenemos nada que ver. Incluso en el 2012 ya hubo una resolución de parte del Ministerio de Trabajo donde decía que Maxi Consumo tiene correctamente encuadrada a la gente, a su personal. Entonces, la verdad que si hoy, como dicen, tenemos que pasar gente a camioneros estaríamos incumpliendo con la ley. Claro, hay una resolución. El Ministerio de Trabajo es el ente competente en estas cuestiones. Hay una resolución, como usted decía, firmada. En el año 2012. En el año 2012, perfecto. Maxi Consumo tiene camiones propios, ¿cómo es la situación? ¿Por qué se está haciendo el reclamo? No, Maxi Consumo es un autoservicio mayorista, no tiene distribución propia. Si trabaja con camiones son todos tercerizados y de proveedores. Nosotros no tenemos gente personal de logística, por así decirlo. Entonces, lo cierto es que en el año 2007, bueno, a ver, contextualmente en ese momento el gremio de camioneros hizo, digamos, una medida de fuerza para con la compañía y, bueno, la compañía, por medio de, para mantener la paz social, se dio parte de su staff, que fueron dos personas por sucursal, pero en el año 2012, cuando esta gente vino por todo el personal, fuimos al Ministerio de Trabajo, que es el ente, que es la mayor autoridad en estas cuestiones, y el Ministerio de Trabajo resolvió que Maxi Consumo no tiene que pasar gente a camioneros. O sea, lo que nos están pidiendo es que incumplamos con la ley. Esa es la realidad. ¿Pudo hablar, en este caso, la gente de Maxi Consumo, la máxima autoridad, que es Víctor Ferra, ¿pudo entablar algún tipo de diálogo con Moyano directamente? La verdad que desconozco eso. Nosotros lo que sí estamos haciendo es ir por los medios legales, como hacemos siempre, que es hacer una presentación en el Ministerio de Trabajo y no sé cómo decirlo, para que resuelva sobre una resolución que ya tomó, porque la verdad que esto ya está, ya hubo una resolución, ya el conflicto que tiene esta gente para con la empresa, porque no hay empleados de la empresa en este bloqueo, no hay ninguna persona, ninguno de los compañeros está en los bloqueos, en ninguna sucursal. Esto es un bloqueo por parte de gente que se identificó como pertenecientes al gremio de los camioneros. Víctor Ferra, hoy a la mañana, en algunos medios nacionales, habló de que se tendría que suspender personal en caso de que esta situación siga, teniendo en cuenta que es lógico, no pueden ingresar mercadería, no pueden vender, no hay movimiento de dinero, no pueden pagar sueldos. La verdad que no tuve la oportunidad de escucharlo, pero bueno, todos sabemos a dónde conduce un desabastecimiento y un bloqueo de cualquier empresa, sea cual sea, si yo no puedo vender, no puedo recibir, no puedo hacer nada, yo creo que lo que ahora tendría que ocurrir, o que lo que debería ocurrir es que, nuevamente, el Ministerio de Trabajo cite a las partes que no somos nosotros, sería el gremio de camioneros y el gremio de comercio, que son los que tienen que deliberar y ver qué quieren hacer, pero la resolución ya está hecha, o sea, no hay mucho que hablar en todo esto. No hay nada, aparte, la empresa no puede decidir a dónde encuadrar a su gente. Para eso hay una ley, que es la Ley de Contrato de Trabajo, que lo que dice es que el encuadramiento gremial de las personas, de los empleados de una empresa, está dado por su actividad principal. La actividad principal de MaxiConsumo es ser un autoservicio mayorista, por ende es comercio, no hay mucho más para discutir. Seguro, Mario. Bueno, esperemos que esto llegue a un buen puerto, sobre todo ahora cuando se está discutiendo la ley antidespide y demás, y se tenga que suspender personal por una medida de fuerza que desde MaxiConsumo por ahí lo califica como extorsión a lo que está ocurriendo, realmente es muy lamentable, ojalá que no ocurra, ¿no? Y la verdad que nosotros no estamos, a ver, he tenido la oportunidad de hablar con Víctor y él no está muy contento por tener que hacer todo lo que tiene que hacer, pero uno también entiende que si no hay ingreso y ingreso de mercadería y el negocio no puede continuar, no hay buena voluntad que aguante. Seguro, seguro. Le agradezco muchísimo por estos minutos, Mario. No, por favor. Ha sido muy amable, ¿eh? Estamos hablando con el jefe de operaciones de MaxiConsumo, el señor Mario Rosenblum, acerca de esta situación que están viviendo. Por tercer día consecutivo, camioneros están bloqueando las sucursales de la cadena mayorista y ya se está entreviendo algún tipo de, bueno, no sé si llamarlo despido, pero suspensión porque obviamente la cadena no va a poder pagar los sueldos si no ingresa a mercadería y no pueden vender. Lo dijo el presidente de la empresa y ahora lo da a entender también Mario Rosenblum que es el jefe de operaciones que está hablando con nosotros.